Dentro del mundo de los RPGs japoneses existen pocas franquicias que han tenido tanto impacto dentro del género como lo ha tenido Dragon Quest. Si bien la calidad entre cada título puede variar dentro de los 35 años que lleva la franquicia, no es coincidencia que siguen saliendo juegos de este hasta el día de hoy. La pregunta es, ¿vale la pena jugar este spin-off de Dragon Quest? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber. Lo primero que notarás dentro de Dragon Quest Treasures es que el título busca distanciarse de los otros JRPGs, o incluso de los Dragon Quest de la saga principal. Esto se debe a una variedad de cosas que incluyeron la historia, la jugabilidad y los objetivos dentro del título. A diferencia de otros JRPGs en este título, se alejaron del cliché del que el mundo universo está en peligro, y tú estás destinado a arreglarlo todo. Aquí se decidió ir por una trama más tranquila, en el cual el objetivo principal es recolectar tesoros. Eric, un miembro del equipo de Dragon Quest XI, y su hermana mía deciden irse en un barco vikingo en busca de tesoros. La trama hace un trabajo decente y ayuda a ser consciente a los jugadores del título de que este no es un JRPG tradicional. Otro detalle importante sobre la trama es que es mucho más amigable para toda la familia y que otros títulos del género. Una crítica que puede existir con el género de los JRPGs es la accesibilidad para los nuevos jugadores. Títulos como Xenoblade, Final Fantasy y otros similares te van a exigir tiempo, ya que para completarlos te va a tomar decenas o cientos de horas. Esto hace que el género sea intimidante para los novatos. La primera hora de Dragon Quest Treasures funciona como tutorial, y te darás cuenta de que el combate toma segundo plano para darle más énfasis a la búsqueda de tesoros. En las primeras horas del juego, el combate consiste en picar un botón de manera repetida hasta que el monstruo caiga. En algunas ocasiones podrás impresionar tanto a los monstruos que buscarán ser reclutados a tu equipo. En el caso de los protagonistas, no importa si juegas con Eric o Mia, ya que son prácticamente lo mismo, incluso el juego te lo dice. Después de un rato, te darás cuenta que los monstruos son mucho más efectivos en el combate que nuestros protagonistas. Algo que es importante considerar aquí es que los monstruos tienen diferentes habilidades que te permiten explorar el mundo, así que quieres tener un equipo con habilidades variadas, ya que como el combate no es la mayor prioridad, no es necesario tener a los mejores para combatir. Encontrar tesoros también es simple ya que consiste básicamente en buscarlos con tu daga mágica que te señala en la dirección que debes ir. Una vez que estás cerca de uno, los monstruos de tu equipo tendrán una visión en donde está y con esto sabrás que tienes que buscar muy cerca para poder encontrarlos. Para aquellos que están buscando un reto o un RPG para sacarle cientos de horas, aquí no van a encontrar esto. En su lugar, está un título mucho más accesible para el público en general, con mecánicas más simples, pero de igual manera de una experiencia entretenida. La presentación de Dragon Quest sigue aquí. Los diseños de los personajes son coloridos y encantadores. La banda sonora se grita Dragon Quest a todo pulmón y esto es algo muy bueno, ya que es algo bastante icónico de la serie. También existe mucha atención al detalle en animaciones y con los jefes. Si bien este no es el mejor Dragon Quest, en cuestiones de presentación el juego es un delete audiovisual. La calificación es de 8.0 Dragon Quest Treasures es un spin-off con una función bastante única dentro de los JRPGs, Mientras otros títulos se enfocan en muchísimas horas e historias dramáticas, este título se concentra en brindar una experiencia relajante y accesible para aquellos que no son muy fans del género. El juego también funciona como un excelente primer JRPG para aquellos más pequeños o curiosos por conocer más sobre el género. Si bien sus mecánicas son simples y no hay mucho reto, cumplen ser un juego entretenido con buena presentación.